Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar gastos innecesarios para la moto y también cómo evitar accidentes. Este video lo hago por razón de que llevo 28 años conduciendo motocicleta y nunca he tenido un accidente que lamentar. Les quiero contar que me ha ayudado a mí personalmente a no sufrir un accidente lamentable. Aunque ninguno está exento de eso, pero son recomendaciones que a mí me han servido mucho. Lo primero es tener el vehículo en buen estado, sistema de frenos, luces, el pito, buenos espejos. Pero algo que me ayuda bastante es siempre tener la visión, no aquí adelante nomás, a 5 o 10 metros, sino poder tener una visión más amplia. Es decir, a mí me gusta mirar adelante, 50, 100 metros adelante o estar muy pendiente. Por ejemplo, el señor que está aquí en el vehículo, uno está pendiente si tienen la intención o han distraído si se van a atravesar. Estar pendiente de todas esas cosas. Cuando hago viajes largos me gusta también estar pendiente si se atraviesa un animal, una vaca, un perro, qué sé yo. Y entonces esto me permite reducir la velocidad, estar atento al sistema de frenos o si es el caso, pendiente de los espejos por si toca esquivar algún elemento que pueda hacernos caer o estrellar. Otra cosa que me parece muy importante es no descuidar los espejos. Los espejos los estoy mirando constantemente. No abandono los espejos, pero sin dejar de mirar allí adelante. A propósito, como pueden ustedes darse cuenta, voy con chaqueta. Estoy en la ciudad de Cali y está haciendo frío, aunque parezca increíble. Pero bueno, así están estos climas hoy día. Como les decía, no abandono la visión adelante, ni tampoco los espejos. Estoy muy pendiente de, por ejemplo, si un vehículo se va a cruzar. Uno se da cuenta cuando van a atravesar el vehículo. Mira los espejos. Y mira de pronto el conductor si tiene, aunque no haya puesto las direccionales, pero uno se da cuenta si va a cruzar o no. En este momento quiero aprovechar la oportunidad. Ustedes pueden observar allá al frente que el semáforo está en rojo. Normalmente yo nunca llego con la moto acelerada al semáforo en rojo. Eso es inútil. Yo en este momento llevo la moto desacelerada con el embrague aplicado. Y en este momento estoy frenando de manera muy suave. Esto me permite un ahorro en combustible y también un ahorro en las pastillas de los frenos. Y en la moto en general. Pues porque uno no la está forzando a tener que hacer frenadas bruscas. Como les decía, estar uno aquí pendiente, el señor se atravesó sin indicar de que iba a cruzar. Entonces, el estar muy pendiente de los demás es una parte muy importante. No se concentre tanto en usted. Concéntrese en los demás. En lo que están haciendo los demás. Y como les digo, no abandonar los espejos. Por ejemplo, muchos motociclistas, no sé en qué andan pensando. O si lo hacen por maldad, no sé. Pero tienen mucho la costumbre de adelantar aquí por la mano derecha. Sabiendo que hay un espacio muy reducido para meterse. Entonces, como yo estoy pendiente de los espejos. Y veo que algún otro motociclista se quiere meter por donde no cabe. Si me llega a tocar el manubrio, nos caemos tanto él como yo. Entonces, yo al estar pendiente de quién viene. Pues sencillamente cierro un poquito el espacio. Y lo obligo a que tenga que adelantar por donde tiene que ser. Es decir, por la izquierda. Y así me evito un accidente yo y se lo evito a él. Otra cuestión que me ha ayudado bastante a evitar accidentes porque lamentablemente me tocó ver uno. Fue en un semáforo. Estábamos detenidos en el semáforo. Cambió a verde. Pues obvias razones. Ya teníamos la vía. Y una joven arrancó la moto así de una sin fijarse. Pero venía un carro que se estaba pasando el semáforo en rojo. Como ella salió disparada a salir a las carreras. Entonces, pues tristemente la atropelló. Aquí acaba de pasar un ejemplo con el vehículo que viene atrás, el vino tinto. Lo que yo les digo, que uno tiene que estar muy pendiente. El señor se fue metiendo, se fue metiendo. Entonces, me obligó a abrirme un poco. Pero si yo voy desconcentrado, pues obviamente allí me hace caer. Y lo peor es que si viene un vehículo atrás, pues sería más lamentable el accidente. Entonces, amigos, no forzar la moto. A mí me gusta mucho, aunque la moto ya tenga suficiente recorrido, no por eso no dejo de calentarla. Yo la moto siempre la caliento mínimo tres minutos, como mínimo. También soy muy juicioso con los cambios de aceite. No me paso nada el kilometraje de lo que tiene que ser para su cambio de aceite. Si mucho, si mucho, 30, 40 kilómetros, no más. Pero soy muy religioso con la cuestión del cambio de aceite. Y por eso es que las motos, sin importar la marca que sea. Quiero aclararles que yo no le hago propaganda a ninguna moto en especial. Todas las motos son buenas. Lo malo es que hay gente que es muy dura para darle a los vehículos. Sean carros, sean motos. Y obviamente ahí sí, pues puede ser la moto de la mejor marca posible. Pero desde que le den duro, eso ahí no hay motor que resista. Entonces, todo está en el cuidado. No exigirle. Si usted tiene una moto como esta que tengo yo, la TTR 200. Pues uno sabe hasta qué nivel tiene la moto. No le va a dar más duro de lo que ella puede dar. Yo no me puedo comparar a una 250, a una Yamaha 250 o querer competir con una moto de mayor cilindraje sabiendo que esta moto solamente tiene un nivel. Entonces, no me gusta apostar carreras porque pues esto también es un desgaste innecesario en el motor. Lo mismo cuando el semáforo cambia, nos da la vía. No me gusta arrancar, mejor dicho, ya como que lo estuvieran asustando a uno. Porque pues muchas veces uno arranca a 100 por hora y a la cuadra siguiente está el otro semáforo en rojo. Entonces es tontería. No digo que no lo haya hecho. Yo sí le he hecho los piques a la moto de vez en cuando. Pero hay personas que acostumbran a hacerlo siempre. Siempre andan a toda carrera con las motos súper aceleradas, con altas revoluciones de velocidad. Y esto pues va a desgastar mucho las piezas del motor y la moto en sí. Bueno amigos, esas son algunas de las recomendaciones que les quería dar. Yo les digo, no abandonen los espejos, la visión amplia, adelante, pendiente de algún peatón, algún vehículo que se piense atravesar. Y entonces eso les, créame que le va a evitar, porque a mí me ha pasado muchas veces, muchas veces. A los motociclistas nos pasa mucho. Que uno va en su vía y otro, por ser uno motociclista, le atraviesan el carro como que si la vida de uno no importara nada. Entonces, muchas veces es mejor dejar que se metan. Pero como estamos al tanto, estamos alerta, frenamos un poco, el fulano que se metió sigue a su camino, y nosotros seguimos vivitos y coleando. Bueno amigos, entonces espero que estas recomendaciones, el objetivo de estos videos es que a muchos de ustedes les sirvan, que ustedes aprovechen estas recomendaciones que yo en mis años de experiencia tengo como motociclista, sobre todo para aquellos que apenas están en el mundo de querer manejar motocicleta. Esto les va a convenir mucho, andar acelerado. A mí me ha tocado en muchas ocasiones, ver motos que tengo de mayor cilindraje al lado mío, y arrancan de manera impresionante, obvio, unas velocidades tremendas. Y resulta que más adelante uno se los encuentra en un trancón, y ya, ahí terminó toda la carrera. Si uno quiere correr una moto, tiene que hacerlo viajando, tiene que hacerlo en una carretera que se preste para eso. La ciudad realmente no es para correr, la ciudad hay que saberla manejar, y entonces esas son las recomendaciones que quería hacerles en este video. Espero que se suscriban a mi canal, que le den like si les ha gustado el video. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!